...no es pura consigna, tiene contenido, tiene pueblo, porque Venezuela no se rinde y el pueblo está en la calle luchando para garantizar lo que nos dejó nuestro comandante supremo. Rescató, reconquistó, como lo decía él, la independencia nacional. Y Hugo Chávez, Hugo Chávez, aquí mismo cerca, en la plaza Diego Ibarra, un 11 de junio se preparó a él para afrontar la campaña electoral. Nos presentó el plan de la patria, el plan de la patria. Y nos dejó, compatriotas, una tarea a este pueblo erógico, una tarea que estamos aquí todos para jurar cumplir esa tarea. Él nos lo escribió aquí, en el plan de la patria, cuando nos estableció que todo revolucionario, que todo hombre libre, que todo hombre y mujer, que piense en la independencia nacional, en la soberanía popular, en mejorar su calidad de vida, en el bienestar económico, debe trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!